Gracias por acompañarnos en conversaciones. Estamos en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca y precisamente detrás de estas pequeñas puertecitas, este pequeño espacio, no sabe usted el tesoro que guarda. Quiero invitarlo a que venga con nosotros como una primicia a ver lo que hay acá adentro y sobre todo a ver cómo fue que se fue reconstruyendo y que se fue armando esto que ahora va a ser el Museo Sacro de Cuernavaca. Acompáñenme, venga con nosotros. Bueno, y después, después de este pequeño vestíbulo, uno entra a un sitio espectacular. Cecil Camil. Hola Gina, querida. Gusto, gusto saludarte. Me gusto verte. Qué lugar más fuera de serie. Sí, sí lo es. Es un lugar lleno de magia, sin duda, de belleza y de magia. Y antes de que iniciemos, que te dejaría yo con Marco Cherto, museógrafo y curador y quien escribió el guión museográfico de este museo, te quisiera mostrar esta interesantísima pieza que es la famosa Tonantzin. Sí, para los indígenas era nuestra madrecita. Y lo más significativo es que cuando el obispo Méndez Arceo, que fue un celoso seguidor de muchos de los postulados del Concilio Vaticano II, de la teología de la liberación, un hombre brillante sin duda, él al pie de la letra tomó el postulado, uno de tantos, de que había que desvestir las iglesias para que volvieran al culto primitivo. ¿Qué quiero decir con ello? Una nave con un Cristo y basta. Sí, sin tanta decoración y confusión de estilos. Entonces, cuando retiran el altar, la sorpresa es que se encuentran empotradas en la pared a la Tonantzin. Como te comenté, Gina, Tonantzin significa nuestra madrecita, porque en náhuatl la terminación sin es un diminutivo, pero reverencial. Sí, pero yo quisiera, espérame aquí, porque va a venir Marco Cherto, el museógrafo y curador de este museo. Gracias, Cecil. Fue un placer tenerte aquí. Y va a ser un placer que ustedes nos acompañen a recorrer esto, que en pocos días se va a abrir al público, y es el Museo de Arte Sacro de Cuernavaca. Y esta es la Tonantzin, la pieza precisamente que se encontró en la parte de atrás del altar mayor. Gina, qué gusto verte. Marco, qué gusto, el jurador de este espacio maravilloso. Marco, cuéntanos. Déjame contarte de este espacio, entonces. Cómo se fue pergeneando, cómo se fue proyectando y pensando. Pasamos de una altura enorme, monumental. De una pequeña puerta. Primero la monumental, de una capilla abierta. Y después para una capillita, un espacio casi claustrofóbico, y volvemos a entrar a este espacio. Esto tenía que ser el comienzo, el principio, un poco como explico ahí en las mamparas. Este comienzo que nos traslada a otra dimensión. Ahora bien, el Museo de Arte Sacro tenía que tener una vocación exquisitamente dedicada al culto de la religión católica en el momento en que entra a México. Sabemos cómo, ¿verdad? Pero no podíamos pasar por alto las piezas que se encontraban aquí y que aquí estaban albergadas porque sabemos la doble historia de este país. Es decir, todo lo que era anterior a la llegada. La conquista religiosa. Así es, la conquista religiosa que se irá desarrollando. Entonces, estos relieves, estos petroglifos. Es bellísimo. La historia, falta mucho estudio, como explicamos aquí. Tendrá que estudiar. Es un motivo de estudio, un nuevo museo. Estos relatan sobre la división de las tierras. Cuéntanos, cuéntanos cómo fue que se diseñó este espacio que dentro de su sencillez es verdaderamente espectacular, Marco. Condúcenos, llévanos, llévanos a este espacio maravilloso. Pocos conocen este espacio que se encuentra entre la Capilla Abierta, como mencionábamos, y el Centro Cultural Universitario. Bueno, al pasar ahora sí ya estamos adentro de la parte dedicada al culto, la parte dedicada a la liturgia. ¿Por qué empezamos por la liturgia? Estamos todavía terminando el montaje de obra. No está montada del todo, pero la liturgia es lo que permite la aterrización, la actualización en este momento de lo que aconteció en aquellos tiempos. Cada objeto litúrgico acá, llámese casulla, mitra del obispo, relicario, jarrón, cada uno de estos objetos, como el cales, por ejemplo, representa lo que aconteció en aquellos tiempos. Es decir, en la última cena, cuando Cristo cortó el pan, esto es lo que se hace en el momento, hoy, cada día a la misa, para quien cree, evidentemente. Estas piezas, Marco, ¿de dónde vienen? ¿Son originales? ¿Se encontraron aquí en Morelos? Claro, todo pertenecía y sigue perteneciendo al acervo de la catedral, desde luego a la nación, pero digamos custodiado al interior de la catedral. Este es otro motivo del guión, reproducir. Todo esto estaba en la sacristía de la catedral, todo esto estaba en la sacristía de la catedral, y entonces esto es como reproducir en pequeño el espacio de la sacristía. Son todos los objetos litúrgicos. Todos objetos litúrgicos presentes y acumulados a lo largo de los siglos en la sacristía de la catedral, que ahora se pueden observar y admirar aquí. Son custodias, relicarios, copones, cada uno tiene una función litúrgica, repito. Entonces, la idea era, en este recorrido, en este guión museográfico, arrancar de lo más terrenal, de lo más cercano a nuestros días, para llevar a lo más elevado, que ahorita le enseñaré. ¿Qué comienza? ¿Qué comienza en esta parte de aquí? En esta parte empieza la dedicatoria a San Francisco de Asís. El templo, hoy catedral de Cuernavaca, fue fundado y evangelizado por franciscanos. Esto viene perfecto en nuestro discurso, porque San Francisco, desde el punto de vista, probablemente es el santo más admirado por los laicos. Hay que entender que un museo como este tiene su vocación, evidentemente, para los creyentes, pero para los admiradores de la estética también. Un poco, justamente, como ir a la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís, en Italia, donde van los feligreses viendo a San Francisco, pero van a admirar los frescos de Giotto también. Esto es lo mismo. ¿Qué sorprendió aquí? Aquí la maravilla es, en estos tres, en este pequeño núcleo, no hablamos de sala, porque es un museo pequeñito, es una joya, es una joya. Ya tenemos una escultura policromada. Es espectacular. Sí, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. No solo sus piezas, su arquitectura. Lo que lograron aquí, arquitectónicamente, es verdaderamente impresionante. Las alturas, las luces. Exactamente. La arquitectura tenía que ser respetada. Los muros son parte del museo. Esta austeridad francescana se tenía que relucir. Entonces, pasamos, evidentemente, de estos oros, de estos fondos oscuros barrocos, pero posteriores a la constitución del primer asentamiento franciscano, con el contraste, con estos contrafuertes, que son la espalda de la capilla abierta. Aquí tenemos el relieve, perdón, Gina, nada más. Sí, que es bellísimo. El relieve hermosísimo, tallado. Tenemos tres tipologías, escultura policromada, un relieve de madera y una pintura de caballete. Probablemente, aquí también faltarán ulteriores estudios. Pudiese ser parte del antiguo retablo de la catedral, antes de ser catedral, actualmente perdido, destruido, desmembrado. Entonces, esta pudiera ser una pieza. Insisto, un nuevo museo es motivo de estudio para las futuras generaciones. No, 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 no. Yo quisiera, Marco, que nos cuentes qué hay en el siguiente núcleo. Por supuesto, con gusto, Gina. Después de haber visto las órdenes franciscanas, aquí vienen las otras órdenes monásticas que evangelizaron México en general, pero en específico el estado de Morelos. Entonces, nos encontramos con las órdenes mercedarias, en este caso, porque era el acervo que teníamos, Dominicos y Agustinos. Y en esta zona, Marco, ¿qué es lo que tenemos? Esta zona es caracterizada por algunos elementos. Primero, nos tuvimos que adaptar a la planta arquitetónica. Es una parte de tránsito y es una parte caracterizada por presencia de agua. Entonces, aquí decidimos, en nuestro guión, poner dos imágenes relativas al San Juan Bautista, cuyo elemento evidentemente es el agua, y el tránsito, ¿no? De lo judaico a lo cristiano, y el San Cristóbal. El San Cristóbal también traslada al niño Jesús sobre su hombro. Entonces, estas dos figuras que no podían no estar en esta colección por ser la obra del siglo XVI y por ser la obra monumental, la escultura monumental, la que fue a 30, a esplendores de 30 siglos en Nueva York. Sí, de esplendores, exacto. Entonces, esta pieza no podía no estar. Marco Echerto, ¿esta impresionante figura de San Cristóbal se recupera también de las bodegas de cuando hacen la restauración de la catedral? Probablemente sí. De entrada podemos observar a nuestro tamaño la monumentalidad de esta pieza. Es una verdadera joya en este museo. Cuando yo llego aquí, ya la conozco conservada por el centro de Ina Morelos, pero sí es muy probable que todas estas piezas hayan sido embodegadas durante las remodelaciones de los años 50 que mencionamos en un inicio. Y esta es la zona del agua, nos decías. Sí, esto es algo que no se va a encontrar en ningún lugar escrito, pero son los retos que nos encontramos los museógrafos. Era, por algunas razones técnicas, un lugar con presencia de agua. Hay una cisterna en esta zona y lo sanitario que no se podía mover. Entonces, esta idea del traslado, esta idea del paso, del cruce simbólico del agua, lo quisimos sintetizar con las dos piezas del San Cristóbal aquí presente, porque San Cristóbal ayuda a Jesús Cristo a cruzar el río, así como el elemento importante del agua es en el Juan Bautista. Entonces, jugamos con estos elementos que la mayoría de los visitantes próximos no saben o se enterarán a través de ahora en adelante. Y entonces lo quisimos remarcar con eso, porque el siguiente elemento arquitectónico es la escalera. Lo que sigue es una ascensión a algo más elevado, más cercano al Cristo y a la Virgen, porque tiene un recorrido ascensional. Empezamos de la tierra y llegamos al cielo. En este camino nos tenemos que detener, por supuesto, al líder Azor Juana, que nos habla del agua, y también a ver los muros. Los muros, Marco, son espectaculares. La iluminación de los muros es bellísima. Sigue siendo la parte, el respaldo, la parte de atrás de la capilla abierta. Pero vamos a subir. Vamos, vamos a subir. Bueno, estamos ya prácticamente en el segundo piso, en la parte de arriba, Marco. Así es, lo que quisimos enfatizar es este sentimiento de elevación, de ascensión. Entonces nos encontramos en el lugar dedicado a los apóstoles, con la última cena. Claro, siempre la referencia es a la catedral. Hay una sala que alberga todavía los restantes apóstoles, o sea, están los doce apóstoles, que se llama apostolado, y aquí lo recreamos en pequeño. Pero, ¿quiénes fueron los apóstoles? Volviendo a la cuestión evangélica. Abajo vimos las órdenes monásticas, pero aquí vemos el círculo estrecho, cercano a Cristo, que se dedica de la primera evangelización. Los primeros que difundieron el mensaje de Cristo fueron los apóstoles. Entonces nos estamos acercando a los núcleos más cercanos a la Virgen y al Cristo. Y vamos ahora, porque creo que hay algo muy interesante al fondo de este salón. Por supuesto. Bueno, ¿y la sorpresa es esta Virgen de Guadalupe, que está espectacular? No, la sorpresa está aquí, Gina. El núcleo de la Virgen también lo veremos, pero tenemos la suerte de tener aquí... ¿Qué hay aquí? Las casullas, que no pudimos apreciar abajo, porque están a punto de entrar en la... ¡Qué maravilla! En la vitrina, pero son la joya de este museo. Unas casullas con la parte historiada... ...con hilos de oro entorchados del siglo XVI. Entre las más valiosas históricamente que va a presentar este museo. Y tienes el privilegio, tienen el privilegio de verlas aquí en vivo. ¿Y son dos? Son dos casullas, así es. A ver, voy a sostener esta. A ver, enséñanos la otra también. ¡Qué maravilla! ¡Ah, son tres! No, van a ser cuatro en total, pero aquí está todavía con su forro. Ajá. Y ahora sí, Gina, vamos a terminar de ver el núcleo dedicado a la Virgen. Ajá. Bueno, este núcleo evidentemente está dedicado a la Virgen, con dos acepciones distintas. Claro, esto no podía no estar presente en un museo aquí en México. Este núcleo es dedicado a la Virgen de Guadalupe. Entonces tenemos las tres versiones de la Guadalupe. La tradicional, digamos, como la de la tilma. ¿Y después? Después una con flores como más popular. Es conocida, claro. Exacto. Y la tercera con las apariciones en el atoyac de la Virgen de Guadalupe, precisamente. ¿Qué es esto? Podemos entonces tener las cuatro apariciones y la representación de la villa original de la Ciudad de México. Exactamente, Juan Diego y todas las clásicas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, este núcleo es el que está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Precioso. Vamos al siguiente núcleo. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, este es el núcleo dedicado primero a Juan Correa, el importantísimo pintor novohispano, pero también sigue dedicado a la Virgen. Como decía, aquí estamos en la parte elevada. Después del núcleo de la Virgen vamos a ver la parte dedicada al Cristo. Pero aquí tenemos tres escenas que inicialmente eran atribuidas a Juan Correa, pero la maestra Elisa Vargas Lugo autenticó la autoría a Juan Correa. Los tres, digamos, representan el nacimiento de la Virgen, San Joaquín y la Santana, la Virgen María, perdón, siendo una niña, la Santana, la educación de la Virgen con la Virgen María. Y la pieza, esta silla firmada y restaurada de la dolorosa por Juan Correa, que esta es la pieza que nos puede permitir ir al otro núcleo, es decir, el dolor de la Virgen ante la muerte de su hijo, de Cristo, ¿verdad? Que lo explicaremos en el próximo núcleo. Que ya es prácticamente el último núcleo del museo. Así es. Marco, este es el último módulo de este Museo de Artesacro. Exactamente. El núcleo dedicado a la figura de Cristo, como podrán observar con estos cuadros. Veníamos del módulo de la Virgen, dedicado a la Virgen y sobre todo a la dolorosa, es decir, el dolor que tiene una madre por un hijo. Esto lo quisimos remarcar, inclusive con este poema y con estas imágenes de Pierpaolo Pasolini, donde hay un dolor inmenso de una madre por un hijo, la muerte de un hijo. Claro, el creyente, el que tiene la fe católica, le añadirá su significado. Entonces, frente a la muerte, a la representación de la muerte del Cristo, pero quisimos dar el último mensaje en este recorrido salvífico de esperanza, porque el último cuadro que van a ver exactamente en frente de la crucifixión es la resurrección. Entonces, evidentemente, en el sentido cristiano, después de la muerte, hay un más allá, es la resurrección. Con este cuadro se concluye el recorrido del Museo de Artesacro Cuernavaca. Mismo que te agradecemos muchísimo, Marco Echerto, tú has hecho la curaduría de este museo y en verdad creo que para ti debe haber sido una experiencia espectacular. Maravillosa, poderlo ofrecer a los morelenses y a todos los visitantes de todos los países que nos quieran visitar aquí en Morelos. Pues te felicitamos. Gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Y por supuesto, con esto nos despedimos para cuando usted vea este programa, ya estará abierto este museo, pero por supuesto que le hemos tenido la primicia de todos estos rincones, de cómo se ha ido armando piedra por piedra y poco a poco. Gracias por habernos acompañado en Conversaciones y hasta la próxima. Gracias.